Ya estamos junto a Gastón Domínguez, ¿por qué hay cambios en la Superliga? Digamos que lo podríamos definir de un montón de maneras. ¿Le querés decir papelón? Como dice ahí en el graf, decíle papelón. Sí. ¿Le querés decir paparruchada? También. Decíle paparruchada, vale, es una palabra linda, paparruchada, ¿no? Sí, claro. Como que tiene fuerza, diría Fontana Rosa. Está bien. Bueno, pero tiene fuerza porque tiene la R, ¿no? Las decisiones que han tomado en la Asociación de Fútbol Argentino, yo diría que son un festival de paparruchadas. La última es esta. Se reunieron los dirigentes del fútbol argentino, los dirigentes de la Superliga, y decidieron, cuando falta una fecha para que termine la Superliga, solo una, después quedarán 11 fechas más de la Copa de la Superliga, cambiar las reglas en el medio del torneo con respecto a los descensos. Perdóname, esto significa que si ahora queda un partido, como estás diciendo, ese partido va a estar dentro de las nuevas reglas. Sí. No esperan a que termine. No, no, no. Para hacer algo que hace Leandro Alba. El 90% del puntaje de los promedios ya se jugó. Queda solo un 10% y cambian las reglas para los promedios del descenso ahora. Ahora, ¿cómo era y cómo va a quedar? ¿Qué sucedía hasta ayer y qué va a suceder a partir de la semana que viene? Lo graficamos y se lo contamos a todos ustedes. Hasta la semana pasada, o hasta ayer que se tomó esta decisión, de la Superliga iba a haber tres descensos. Sí. ¿Sí? Tres descensos. Directos eran. Tres descensos directos a la Primera Nacional. Esos tres descensos eran, obviamente, los tres peores promedios de las últimas tres temporadas. Hoy, el Gimnasia de Maradona, Colón de Santa Fe y Patronato de Paraná. ¿Qué pasa? Eso iba a implicar, porque había solo dos ascensos de la Primera Nacional a la Superliga, que el campeonato que viene iba a ser de 23 equipos. ¿Qué dijeron los cráneos? Que, obviamente, iba a haber el año que viene un torneo de 23 equipos, impar. Claro. Pero eso se lo sabían antes, al comienzo de temporada. ¿Por qué lo cambian cuando queda nada? Vos decís que no lo pensaron en el inicio de la temporada. Yo creo que sí lo pensaron, pero que ahora, esto es solamente de mal pensado, ahora conviene hacer esta modificación. ¿Cómo queda la modificación ahora? ¿Qué va a pasar? Van a ser solo dos los descensos directos, que van a ser puesto número 24 y puesto número 23 de los promedios. Hoy, Gimnasia de Grima de la Plata y Colón o Patronato, que estarían jugando un desempate. Y una promoción. Es decir, el que termine en el puesto 22 de la tabla de promedios va a jugar una promoción con el que pierda la final del reducido de la Primera Nacional. ¿Sí? Ahí lo tenemos para un poquito más en claro. Los ascensos van a venir. El campeón de la Primera Nacional y el ganador del reducido de la Primera Nacional. Ahí se terminaban los ascensos. Sí. Ahora hay una posibilidad de un tercer ascenso a través de la promoción, que era un sistema que se había erradicado del fútbol argentino porque consideraban que generaba mucha presión un partido de ese estilo. Bueno, ahora lo trajeron de nuevo. Para los malpensados, dentro de muy poquito se va a votar en la asamblea de la Superliga que componen dirigentes de los 24 equipos. Si la Superliga vuelve a órbita de la AFA o no. Si sigue como Superliga. En esa asamblea de 24 equipos, 16, es decir, las dos terceras partes, van a tener que votar a favor de que vuelvan a ingresar a la AFA. Como sabemos que en la Asociación de Fútbol Argentino hay muchas cosas que se manejan por debajo de la mesa, haciendo referencia a Luis Miguel y a Verónica Barano por debajo de la mesa, lo cierto es que lo más probable es que a alguno de estos dirigentes de la Asociación de Fútbol Argentino les falte algún votito de alguno de los clubes. Y si les falta algún votito de alguno de los clubes, a lo mejor le ofrecieron este dulce. Le dijeron, toma, mirá, a lo mejor no descendés y consiguen un voto más. Bien.